En nuestra clase entre teóricos y prácticas sería la clase número 13 para nosotros y esto que le llamamos revisión van algunas aclaraciones para que nos queden así en forma general no porque ustedes lo hicieron el planteo pero para que nos quede un detalle general recuerden que estas clases teóricas que nosotros tenemos son un espacio para clarificar dudas o ampliar conceptos pero no para reemplazar el material de estudio que se les proporciona en la plataforma porque si uno piensa la carga horaria que tiene matemáticas no alcanzaría con una hora para desarrollar todo muchas veces tenemos la idea de los sistemas presenciales donde uno tenía cuatro o cinco horas de matemático me encontraba más de una vez por semana en matemática y entonces el profesor tenía la obligación de desarrollar todo el contenido teórico por decirlo de alguna manera y en ningún momento teníamos la necesidad de de caer en leer un apunte acá sí porque en el sistema de educación a distancia de ucasal lo que se promueve la formación de un estudiante con una actitud de compromiso activo para construir sus aprendizajes esto lo tomo del sistema educativo a distancia de ucasal en un contexto de un estudio fuertemente autónomo y responsable ese sistema esa idea de estudio fuertemente autónomo es que leo el módulo porque para colmo no los mandamos a leer un texto de un libro duro de matemática es un texto preparado para ustedes con vídeos con actividades con simbolitos mira acá un pedacito de teórico los mismos ejercicios que trabajamos acá en la clase aplicados a ciencias económicas todos entonces estaríamos empezando la unión número 3 para nosotros que es cálculo diferencial para administración y economía hoy lo que retomaríamos es costo marginal que ya lo habíamos hecho intuitivamente en las clases pasadas tomamos la idea de función derivada la definición interpretación geométrica y nos vamos a quedar con técnicas de derivación eso es lo que estaríamos viendo viendo hoy y recuerden que nuestro foco siempre van a ser estos que lo decimos clase tras clases fundamentos tanto económicos como matemáticos cuando estamos resolviendo problemas y entonces estas como para que quede así de nuevo ser insistentes estos encuentros que tenemos que no reemplazan el material teórico pretenden organizar organizar la lectura de ese material que si uno estuvo leyendo el material tiene decir ahora entiendo cuál es el foco principal nos centramos básicamente en problemas más que desarrollar el contenido teórico y decir no pierdan este detalle cuando lean el módulo porque sabemos que es tedioso a veces leer sabemos que el material es difícil no todo el mundo está acostumbrado a leer textos en matemática vienen de escuela secundaria que no necesariamente leen un texto de matemática sino que han tomado nota de lo que el profesor hacía en la pizarra y de golpe uno tiene que tener un aprendizaje autónomo acá y aprender a leer un texto no un libro de matemática sino que es un texto multimedial preparado para ustedes no vamos a un problema de más o menos que vamos van a ser todos casi del mismo tipo de los que venimos trabajando nos dicen que una pyme registra la siguiente información económica un problema que ya lo hemos trabajado anteriormente sólo que sobre este problema vamos a analizar muy fugazmente análisis de los costos totales me quedo ahí análisis de los costos totales más que ahora es cuál es la función de costo total si no es análisis de los costos totales luego es análisis de los costos marginales y todos los fundamentos y todo lo que podemos hacer y por último análisis de los costos promedios marginales nos vamos a la primera parte porque para costos marginales y costos promedio necesito de la función de costos totales entonces nos vamos a nos pasaríamos a geogebra y ya hay cosas que sabemos que sería que ya sabemos yo ya sé esos son forman parte de los fundamentos que uno comienza a colocar cuando empieza a escribir yo tengo que ajustar una función de costos totales lo que estoy viendo puedo mirar la tabla ya voy a retomar estos aspectos fundamentales porque tengamos todo ya sea la tabla la gráfica y la y una expresión o una fórmula estoy viendo que a medida que aumentan las cantidades veo que los costos totales aumentan lo que no me puedo dar cuenta tendría que ser cuentas acá en realidad estoy viendo de acá es bueno desde 120 mil a de 0 30 acá aumentó 660 dólares y veo que acá aumentaron 30 más y no aumentó 660 dólares sino que fue mucho más de 660 eso me podría decir cosas me podría decir que no es un comportamiento lineal lo que yo sí sé es que los costos totales tiene que ser una función creciente así que tendré que ajustar un modelo creciente me voy entonces a geogebra yo tengo cargado los datos no es la idea que lo hagamos todos juntos sino es quedarnos con el análisis entonces uno podría decir bueno mira vamos a crear nuestra lista de puntos esa es nuestra lista de puntos y lo que tengo que estar mirando decir bueno que qué ajuste le podría estar colocando uno podría hacer diferentes juegos decir bueno a ver será un ajuste exponencial por ejemplo podría pensar que sea un ajuste exponencial si tengo que darme cuenta que los ajustes exponenciales tienen una tasa de crecimiento tremenda tienen muy fuerte crecimiento una tasa muy 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 fuerte pero si yo lo veo cuando coloco así uno dice no tiene a pesar que tiene una tasa de crecimiento muy alta podría colocar un enter aquí pero uno dice tengo que tener un espíritu muy navideño para darme cuenta que ese sería un buen modelo así que uno puede agilizar y ganar tiempo decir no no es un ajuste exponencial a ver voy a colocar ajuste y pruebo con otro no voy a probar el ajuste lineal pero podríamos probar ajustes polinómicos de la lista 1 y uno dice será de grado 2 parece que el de grado 2 está bien aunque puedo darme cuenta que no exactamente no no ajusta bien pero no sería un mal ajuste acá uno yo lo voy a voy a me voy a quedar con uno que me sirve me voy a quedar a ver con el de grado 3 uno dice ah mira el de grado 3 está bastante bien podríamos calcular en este caso el r cuadrado nos va a dar yo voy a anticipar respuestas porque no es la idea de volvernos a la unidad número 1 lo que me quiero quedar es la unidad número 3 si no me voy a quedar con la unidad número 1 haciendo a la larga la unidad número 1 de nuevo los ajustes recuerden que esto gráficas que uno tiene que hacer tengo que hacer una gráfica adecuada después en este caso tengo que hacer un recorte de esta de esta función me dice mira quiero la función f entre 0 y estoy viendo acá bueno 200 le puedo poner 250 es donde voy a hacer el recorte no la voy a ver acá le voy a quitar acá la etiqueta puedo quitarle la etiqueta de los puntos le puedo agregar rótulos acá yo ya los tengo los rótulos como para no perder tanto tiempo ese es el modelo entonces tengo la función de de costos obtuve la función de costos y a partir de la función de costos ahora nos vamos a ir a los análisis qué cosas estaríamos estaríamos viendo entonces de la función de costos entonces hay que fundamentar por qué debería ser creciente qué es lo que ocurre qué es lo que estaría viendo y deberíamos hacer ese análisis entre qué veo de la tabla que era lo que estaba mencionando qué veo de la gráfica y uno dice efectivamente lo que veía en la tabla que no tenía un comportamiento lineal se advierte en la gráfica de todos modos puedo hacer un análisis veo que inicialmente la tasa de crecimiento no es la misma que para las unidades por ejemplo mira 120 en adelante qué es la tasa de crecimiento la tasa de crecimiento es considerar acá no necesariamente están puestos cada 30 porque si no acá de 90 no me pasaría al 100 que hay 10 pero estaríamos pensando que para aumentos de igual cantidad de la de las cantidades tendríamos qué pasa con con cuántos incrementan los costos estoy viendo que inicialmente acá que veíamos de 0 a 30 se incrementaron en 660 de 30 a 60 bueno podríamos hacer la diferencia y ahí vienen bien las planillas de cálculo pero es mucho más de 660 de todos modos cuando estoy viendo acá veo que la tasa de crecimiento inicial es mucho más tranquila que lo que pasa cuando aumento las cantidades cuando comienzo a aumentar las cantidades veo que las tasas de crecimiento son cada vez mayores y me dice y qué son las tasas de crecimiento el modo que estás viendo cómo crece la función eso es una un análisis y después me quedaría por ver la expresión algebraica de la expresión algebraica no puedo decir mucho sólo me doy cuenta que es una cúbica que tiene una tasa de crecimiento mayor que una polinómica de grado 2 después vamos a tener más elementos pero que tiene menor que una exponencial dependiendo también algunos de los coeficientes lo que sí puedo ver tanto de la gráfica aunque no es muy observable de la gráfica pero sí de la tabla los costos fijos veo que los costos fijos son de 120.000 que en la expresión algebraica los costos fijos casualmente son los 120.000 los veo aquí y todo esto que tiene la variable q en este caso son los costos variables ese es todo el foco que uno debe poner en el análisis de mirar estos diferentes registros las tablas las gráficas y las expresiones algebraicas hago una vuelta de página y entonces nos volvemos nos vamos a nuestro problema esto era toda la cuestión de análisis de costos que ya lo veníamos haciendo me quiero empezar a centrar en análisis de costos marginales ahí va a ser el foco nuestro de nuestra unidad y podríamos recordar algunas cuestiones que eran los costos marginales puedo buscar en internet en este momento buscar información al respecto eso forma parte también de de constituirse como un estudiante autónomo no puedo pensar a mí no me enseñaron tal concepto obtener esta postura que es frecuente que a veces encontramos con los alumnos estamos en matemáticas y eso se ve en economía no tendríamos que ver no casualmente no deberíamos ver matemática abstracta no tiene sentido ver una matemática que uno diga después en la carrera vas a ver dónde vas a usar esto no casualmente lo que les queremos mostrar es las matemáticas que ustedes necesitan para la carrera no tiene sentido por eso cuando hacemos gráfica no tiene sentido es graficar las funciones por graficar las nada más porque la grafica un software tiene sentido analizar bases de datos y colocamos algunos conceptos algunos los tienen dentro del módulo y pero ustedes pueden perfeccionar esos conceptos entre las materias que bien tienen tienen o si no ser autodidacta es decir estoy en el área de las ciencias económicas entonces leo un poco no me no me gusta no soy de leer bueno busco un vídeo a ver que me hable alguien de costo marginal y puedo ver el costo marginal o coste marginal si lo veo para españa es el incremento del costo de producción que se genera cuando la empresa decide producir una unidad adicional de cierto bien bueno y vienen muchos datos y uno puede ver qué en qué facilita el costo marginal esto es como para impregnarse de cosas de la materia en nuestro caso ya lo hicimos y no lo vamos a volver a hacer esto es de la unidad anterior como lo hacíamos hacíamos esto si lo recordamos en las variaciones de los costos dividido la variación de la cantidad y teníamos aquí decir bueno qué pasaba si hacíamos variación esto eran de una tonelada si hacíamos variaciones de una tonelada esto es 0,1 de tonelada pero tengo que ser decir qué significa 0,1 es de cada 100 kilos esto era de cada 10 kilos y esto es cada un kilo como leía esta información me voy a situar por ejemplo en 100 entonces estoy en el margen de una producción de 100 toneladas me salen 153 mil dólares qué leo con esto que eran variaciones de los costos y de la variación de la cantidad que es el costo marginal como lo hice justo con una tonelada me dice que en el margen de una producción de 100 toneladas producir una tonelada más hace que los costos totales que teníamos de 153 mil se incrementen y en este caso es exactamente en 1061 con 24 dólares o sea hacer esa esa tonelada extra en el margen de los 100 me sale 1061 con 24 y si veo toda la tabla no sale todo por igual porque ahora si estoy produciendo 30 toneladas producir una tonelada más en el margen de las 30 los costos totales se incrementan en 72 con 84 pero si estoy en 130 en un margen de producción de 130 hacer una tonelada más los costos totales se incrementan exactamente en 1844 1844 con 84 porque digo exactamente porque la variación la hicimos con una tonelada sin embargo estas que están acá no debo usar exactamente sino la palabra aproximadamente y ahora van estas cuestiones que si nos interesan de interpretación qué es esto uno dice pero esto no era que era un kilo más sí pero mirá lo que hacíamos sacamos la cuenta vamos a pensar el 8 38 con 01 sacamos la cuenta cuánto me costaba hacer 90 coma 001 o sea 90 toneladas y un kilo y le descontábamos cuánto me costaba hacer 90 toneladas eso me daría cuánto me cuesta hacer un kilo más en el margen de las 90 pero como estamos dividiendo por la cantidad dividir por 0 coma 001 es una cuestión que a veces choca en la intuición que ustedes traen por trabajar con números naturales de pensar siempre que si multiplico agrando algo y si divido me quedan cosas más chicas lo cual no es cierto para todos los números casualmente ahora dividir por 0 coma 001 me queda un número más grande es equivalente a multiplicar por mil y entonces cómo se interpreta esto acá esto se interpreta que lo que hicimos fue cuánto me salía ser un kilo más en el margen de las 90 toneladas y al dividirlo por 0 coma 001 se lo multiplicó por mil entonces se estima cuánto sale una tonelada sabiendo cuánto me salió un kilo como yo sé cuánto me sale un kilo lo multiplicó por mil sé cuánto me salió una tonelada pero ese es un proceso que se llama de linealización de pensar que ah bueno el kilo es lo mismo que hacer 10 kilos que hacer 100 kilos y dice no no es cierto es un proceso de linealización es pensar me va a salir lo mismo un kilo que 10 que 100 que mil por eso me quedó 838 con 01 y no 848 de allí que cuando uno mira y analiza este número no puede decir en el margen de las 90 los hacer una tonelada más me cuesta 838 con 01 no aproximadamente uno dice bueno pero me equivoqué con una palabrita es que esa palabrita es central porque si no decís esa palabra es que no te diste cuenta que lo estás aproximando y en particular debería ser capaz de decir lo estoy estimando a este valor a partir de cuánto me salió hacer un kilo más en el margen de los 90 mientras que el 838 con 10 lo estimo sabiendo cuánto me salen a hacer 10 kilos y después lo claro al dividirlo al dividirlo por 0.01 es multiplicarlo por 100 bueno ahí tengo 10 kilos lo me quedaron los 1000 y que es el 0.01 es hacer 100 kilos bien entonces en el margen de los 90 toneladas lo que se hizo acá este 839 es estimar cuánto me cuestan hacer los 100 kilos y al dividirlo por 0.01 es equivalente a multiplicarlo por 10 si a 100 kilos lo multiplico por 10 saco la tonelada entonces estimo cuánto me salió la tonelada a partir de cuánto me salieron 100 kilos en el margen de los 90 vieron todo eso tarda uno en escribirlo y esos son los fundamentos que uno debe ser capaz de decirlo y uno tiene que ahí es tiempo de ustedes sentarse a ver por qué es esto volver a preguntar porque si lo digo mecánicamente uno advierte cuando lo escribo mecánicamente uno dice no está entendiendo lo que hace lo que hacíamos en la unidad anterior era hacíamos un ajuste para variaciones de una tonelada me quedaba una polinómica de grado 2 luego hacíamos un ajuste cada cada 100 kilos o sea 0.1 tenía otro polinómico de grado 2 el mejor ajuste cada 10 kilos cada 1 kilo y lo que hacíamos era una mirada de qué pasaba cuando la variación de la cantidad tendía a ser 0 cada vez más pequeña eso era había que interpretar y había que interpretar acá esta tendencia qué pasaba acá 0.12 veo que se permanece constante acá me quedan números negativos menos 1.48 menos 1.588 menos 1.5988 menos 1.59988 esto tiende a un menos 1.6 acá miramos el término independiente 924 9.92 9.992 9.9992 esto tiende a un 10 entonces decíamos eso la función de costo marginal es esa y si uno buscaba la definición básicamente es esto es lo que tengo acá es nada más que la variación de los costos esto que tenemos en el numerador era la cuenta que hacíamos acá casualmente era si decíamos la función era f f de tildados la casilla la a 2 y le sumábamos la variación cuánto si estábamos acá le decíamos 0.001 menos cuánto me cuesta en la casilla a 2 bueno eso era el incremento que tenían los costos por hacer un kilo lo dividíamos por 0.001 era multiplicarlo por 1000 eso era el foco nuestro había que prestar atención no olvidar estos detalles porque los venimos arrastrando de las unidades anteriores y el refinamiento de los análisis no lo vamos a estar perdiendo si sistematizamos ahora un poco porque lo que me quiero pasar es cómo puedo obtener de otra forma esos costos marginales teníamos la función de costo total que era esa y encontrábamos la función de costo marginal que era esa polinómica de grado 2 pasar del costo total al costo marginal en matemática estos son fundamentos matemáticos se le llama que la técnica es derivar el proceso es derivación y hay técnicas para hacerlo a ello si quiero volverme esto lo van a ver en los siguientes análisis cuantitativo si me dan el costo marginal o sea que son los costos marginales tasas de variación si me dan las tasas de variación y quiero encontrar la de costo total en este caso el proceso que voy a hacer va a ser lo que voy a hacer es integrar proceso de integración y hay métodos y casualmente lo que uno le llama decir bueno hay que encontrar la primitiva o antiderivada no llegamos en análisis cuantitativo 1 a ver esto nosotros solo vamos a llegar hasta derivación nada más vemos el proceso que vamos de la izquierda hacia la derecha y nuestro foco siempre va a estar en interpretar esto lo quiero aclarar porque muchas veces es no todos están asistiendo a estos encuentros sincrónicos y entonces les cuesta matemática y a veces dicen ah bueno como a mí me cuesta matemática no entiendo las clases teóricas ni las clases prácticas me hago preparar con alguien en particular y habitualmente las personas que preparan en particular suelen ser estudiantes avanzados de carreras de ingeniería de otras áreas no manejan cuestiones de didáctica no entienden tampoco el foco que le damos a nuestra materia y se enfocan en enseñarte la técnica y la técnica por sí misma para nosotros es insuficiente necesitamos que aprendan a interpretar todo lo que les conté anteriormente darse cuenta que pasó en el margen que es esto fue estimar los costos más que la técnica más que el numerito eso quiero que se lo lleven se lo lleven grabado porque si no después aparece o en un examen o en un parcial uno dice pero si yo puse como respuesta 838 y uno dice pero eso es lo más básico lo hace el software el 838 puse el número 838 por dar un número cualquiera lo hace un software dar un número lo más importante es lo que lo que interpretas eso el software no te lo hace entonces deben estudiar con sentido esto guarda el alerta al respecto no quedarse solo con la técnica que me enseñan la técnica misma que no me va a aportar nada vamos a ver técnicas sí pero es más las técnicas vamos a ver las técnicas básicas nada más pueden tener las fórmulas anotadas sí pero van a ver que después que usan varios se hacen varios ejercicios las técnicas se aprenden rápidamente y uno ni tiene que anotarla a la técnica entonces me quiero mirar con algunas cuestiones acá del del software y entonces uno dice bueno vamos a mirar acá esto era la función de costo marginal y tengo que aprender a interpretar cosas que veo de acá no tiene sentido describirla sin darme cuenta de dónde viene ella porque si yo la describo termino diciendo bueno mira es una función creciente es una función polinómica de grado 2 eso no me está diciendo nada eso significa que no estás siendo capaz de darte cuenta que información arroja el costo marginal el costo marginal arroja información sobre los costos te dice información sobre las tasas de crecimiento de los costos entonces cuando quiera fundamentar qué leo de la función de costo marginal no me puedo quedar describiendo la función diciendo es creciente corta en el eje de las ordenadas en 10 no es una descripción matemática que no tiene sentido tengo que mirar el concepto que eran estos los costos marginales tasas de crecimiento bien que estoy viendo veo que es positiva desde 0 hasta 280 que la tengo dibujada 300 entonces si es positiva que es lo que me dice me está diciendo que las pasas son de crecimiento son tasas de crecimiento me está diciendo que la función de costos crece lo cual es cierto pero no sólo eso sino que esta es creciente qué es lo que me está diciendo que las tasas de crecimiento de la función de costos son cada vez más grande lo cual es cierto ya lo habíamos visto que inicialmente la de costos no confundir que era una polinómica de grado 3 tenía tasas de crecimiento cada vez más grandes pasarme de 30 a 40 no era lo mismo pasarme de 100 a 110 que de 130 a 140 o sea tengo que mirar eso si hubiese quedado negativa no era el caso para la función de costos uno tiene que pensar no tiene sentido decir esta función que es de algo marginal es negativa no que me está diciendo que tiene tasas en de crecimiento quien la función de la cual ella deriva me voy a ir a geogebra de nuevo para ver algunos detalles esta es la función de costo marginal vamos a cerrar acá algunas cuestiones es quiero mirar esta es la de costo y quiero ver la función de costo marginal en nuestro caso la de costo marginal yo lo voy a colocar directamente en una polinómica de grado 2 pero voy a colocar así es la efe y le pongo una comillita que es un primado y me va a aparecer claro me quedó acá abajo esta es una polinómica de grado 3 que es la de costos yo voy a quitarme los rótulos así no se me desplazan cada uno de ellos y quiero ver qué es lo que está ocurriendo con la función de costo marginal esa es la función de costo marginal no confundirla yo la voy a mirar acá ese la voy a arrastrar para mirar esa es la función de costo de costo marginal esta era la función de costos de la cual ella deriva hay detalles que los vamos van a salir reglas que son muy fáciles en las polinómicas por ejemplo cómo sale el 0,12 y el 0,12 sale de multiplicar el 0.04 multiplicado por 3 3 por 4 es 12 ya está y se le baja un grado a la polinómica de grado 3 es grado 2 acá me quedó menos 0,8 si lo multiplico por el exponente menos 0,8 multiplicado por 2 me da menos 1,6 entonces le bajo un grado al exponente ahora podría pensar esto lo puedo pensar de la misma forma o pensar de otra de otra manera 10x es una lineal la tasa de crecimiento de la lineal es 10 me está diciendo que por cada valor de x aumenta 10 10 por 1 10 10 por 2 20 va aumentando de 10 en 10 por eso su tasa de crecimiento es 10 y por qué para 120.000 no me aparece nada porque la tasa de crecimiento de una constante algo 120.000 cuánto es la tasa de crecimiento de algo que es constante 0 es la tasa de crecimiento esas son reglas que uno las aprende deduciendo fácilmente decir bueno si tengo una constante la tasa de crecimiento es de una constante pero no confundir el formato de esta función con la función de costo que es esta que está acá lo que quiero hacer acá es vamos a quitarle acá todos los objetos y vamos a hacer algunos análisis acá particulares qué significan estas cuestiones de cuando lo analizamos en un punto ese proceso de linealización por ejemplo yo voy a marcar un punto que es en el 80 con cuánto me da la función justo en el 80 que está allí y en lugar de de considerar la curva miren si yo quisiera saber en cuánto se incrementan los costos totales en el en una producción de 80 tendría que hacer algo así tendría que decir a ver f era la del costo no voy a colocar en la garra de entrada lo podría hacer lo podemos hacer acá en la hoja de cálculo por ejemplo yo puedo hacer acá quiero colocarme acá voy a colocar estoy en un margen de los 80 quiero hacer un cal un costo marginal voy a hacerlo de esta forma un incremento de los costos directamente y bueno es cuánto me cuesta es f para mí era la función de costos cuánto me cuesta hacer 81 y le descuento cuánto me cuesta hacer 80 eso me va a tirar un número qué es eso y bueno estoy en un margen de producción voy a colocar acá vamos a calcular acá cuánto me cuesta hacer 80 exactamente y me costaría 136 mil 160 qué es esto es si estoy en un margen de producción de 80 producir una tonelada más hace que se incrementen los costos exactamente en 658 con 84 sin embargo el costo marginal lo voy a colocar acá debajo para nosotros es la función f prima porque deriva viene viene ese primado es cuando lo notaríamos en matemáticas es decir proviene de una función llama f si yo lo evalúo en 80 no me va a dar 658 porque 658 con 84 es exactamente cuánto me costó esto va a ser una estimación y casualmente es 650 me costó y cómo sale esa estimación esa estimación sale en cuánto me sale una cantidad muy pequeñita si estoy haciendo 80 cuánto me sale una cantidad muy pequeñita y multiplico para completar la tonelada es un proceso de linealización cómo sería ese proceso de linealización sería esto si en lugar de ver esta curva que es una polinómica de grado 3 veo una recta que sería ver una recta así acá como si yo acá me acerco y lo termino acá no va a ser una recta es un problema visual por el hecho de que le puse zoom verlo como un proceso como una recta porque una recta las rectas son fáciles de ver la tasa de crecimiento si yo tengo una recta que es 40 q más 12 40 es la tasa de crecimiento va creciendo de 40 en 40 si esto fuese una recta uno diría mira fíjate acá avanza una unidad crece esto avanza una unidad crece lo mismo si fuese lineal cómo hacemos ese proceso de linealización en matemática que decía que sería línea linealización de ver a la curva como una como una recta bueno eso lo vamos a buscar acá y uno puede buscar decir a ver qué es esto en rectas tangentes es una recta tangente matemáticamente es reemplazar a una curva por una recta que sea su mejor aproximación sería un error decir es la recta que la corta la curva en un punto no no es cierto porque yo podría poner por ese punto un montón de recta fíjate que la que pasa justo por el 80 es una recta que tiene un punto en común nada más y no es una recta tangente la recta tangente casualmente como yo marque ese punto y le marque la curva es una recta que es la mejor aproximación que tiene la curva le vamos a cambiar el color como para que ustedes la distingan y hacemos el juego ahora vamos a irnos a propiedades sólo una cuestión didáctica nada más le vamos a colocar así un color rojo a esta nada más para ver qué estaría ocurriendo y uno dice porque la recta tangente es su mejor aproximación veamos si es su mejor aproximación y yo le pongo un zoom la recta tangente que es la negra se tiene que confundir con la roja porque quiere decir que cercana a ella es su mejor aproximación y dice si mira ves la recta de color negro que era la recta tangente se confunde con la roja y es un proceso de linealización es pensar algo chiquitito pero yo lo estoy pensando en una tonelada tiene una una cuestión particular matemática bien interesante que la abordamos en esta unidad cuál es la ecuación de esa recta de esa recta tangente es esta que está acá y mira lo que dice la recta tangente que es la mejor aproximación que tiene la función de costos por medio de una recta es una recta que tiene pendiente 650 o sea la tasa de crecimiento es 650 y se espera a ver qué pasaba en 80 cuál era el costo marginal lo miramos acá un poco 650 era la estimación lo que está haciendo casualmente es estimarlo por medio de una recta la tasa de crecimiento que tiene una recta así podríamos tomar otra no podríamos poner decir a ver yo quiero ver en el punto voy a colocar el 130 lo estoy colocando en la barra de entrada coma f de 130 entonces eso me pone justo un puntito allá y no dice a ver si yo quisiera saber los costos marginales una estimación en cuánto se incrementan los costos cuando estoy en el margen de las 130 toneladas podría hacer esto también busco una recta tangente tico ese punto tico la recta me queda esa recta que era la recta tangente entonces era una recta que aproximaba en el entorno del punto alrededor del 130 puedo sustituir a la curva por esa recta si yo la miro casualmente la sustituye su mejor aproximación qué tasa de crecimiento tiene esta recta porque en una recta es fácil ver las tasas de crecimiento la busco acá está tiene 1830 es esta la tasa de crecimiento entonces lo que me pronostica que si estoy en un margen de 130 toneladas producir una tonelada más los costos totales se incrementan no me quedó ahora aproximadamente en 1830 saquemos la cuenta a ver si esto es así si es cierto vamos a cambiar acá yo voy a colocar acá los 130 bueno lo tenemos acá vamos a abordar estos valores lo tenemos acá los costos totales en 130 son 195 mil 660 cuánto me sale a hacer una tonelada más exactamente debería sacar la cuenta bueno los costos cuánto me cuesta hacer en 131 le descuento cuánto me cuesta en 130 hago la diferencia no puedo decir hacer una tonelada más me cuesta 1844 con 84 no es necesario decir en qué margen de producción porque no es cierto si estoy produciendo 90 si estoy produciendo 30 acá es en el margen de la 130 exactamente sale esto qué pasaba con la derivada yo ya sé la estimación me va a dar este valor 1830 porque qué hace matemáticamente la derivada y me da la tasa de crecimiento de una recta tangente y esa recta tangente que es la mejor aproximación que tiene la curva en este caso la de costos totales mediante una recta la voy a colocar igual acá entonces f prima porque es la derivada y digo en que en 130 o tico la casilla o escribo a 8 cuánto me da mil 8 mil 830 que era lo que nosotros teníamos acá anticipado nos volvemos y seguimos que nos queda todavía un largo recorrido para analizar no llegamos a las fórmulas todavía entonces esto ahora acá tenemos diferentes valores por ejemplo acá en la función de costos totales la que veníamos trabajando si la tomamos en 80 que era el nos daba un costo marginal de 650 acá yo tomé 150 tomamos 130 en nuestro ejemplo 2004 70 recuerden cómo se interpretaba en el margen de una producción de 150 toneladas producir una tonelada más hace que los costos totales se incrementen aproximadamente 2470 como estoy viendo que la función de costos totales está creciendo con una tasa cada vez más alta en realidad los costos son más altos lo puedo ver lo de otra manera así a través de estos valores a través de rectas tangentes que eran las rectas tangentes la mejor aproximación que tenía la curva de costos mediante una recta en el punto que estoy considerando al mismo tiempo esto me da una pauta estoy viendo que la recta tangente está quedando por debajo de la curva eso me está diciendo que los costos reales son un poco más de 2004 70 y que acá el costo marginal en los 80 que me dice 650 el costo real es un poco más de 650 porque la curva de costos casualmente me está quedando por arriba esas son las interpretaciones las cuales uno tiene que estar escribiendo entonces esto es tranquilidad mirar cada uno de los ejercicios no se pasa por hacer la técnica nada más sino es detenerse en las interpretaciones que es lo que tiene mayor valor para nosotros vamos ahora cómo se obtenían entonces rebobinamos algunas cosas y perfeccionamos otras cómo se obtiene el costo marginal si lo quiero sacar por reglas lo teníamos por definición las interpretaciones una de las reglas la estuvimos comentando cuál era esa regla si tengo una potencia por ejemplo si tengo una potencia y la vamos a colocar así tiene un determinado coeficiente aquí y tiene un determinado grado esta potencia como en este caso así es por ejemplo 0.04 q al cubo y en esta estructura cuál va a ser la tasa de crecimiento o sea la derivada esta estructura que no hace falta la tengo que interpretar qué es lo que estoy haciendo al coeficiente que yo tenía lo multiplico por el exponente y el exponente lo voy a reducir en un grado 0.04 lo multiplico por 3 me queda el 0.12 le bajo un grado menos 0.8 lo multiplico por 2 menos 1.6 le bajo un grado acá podríamos hacer lo mismo 10 por 1 me queda 10 le bajo un grado me queda q al acero pero no necesito complejizarme tanto es la tasa de crecimiento de una lineal de una recta casualmente y la puedo ver así en su conjunto 10 q más 120.000 la tasa de crecimiento de todos de esa de este paquetito estos dos últimos estos dos últimos términos es 10 si no lo puedo ver así mira la tasa de crecimiento de 10 q es 10 y la de 120.000 que es una constante es igual a 0 así que podríamos colocar mira si tengo una constante en matemática se representa con la letra q básicamente la tasa de crecimiento la derivada que la marcamos así una comillita es igual a 0 pasamos ahora el problema pedía costo promedio y costo promedio marginal es el último punto todo lo que hicimos anterior fue el segundo punto que era costo marginal pasamos a costo promedio por definición que era el costo promedio bueno el costo total dividido la cantidad lo puedo colocar y ver la gráfica porque si me paso a geogebra digo a ver vamos a mirar acá vamos a cerrar acá alguna de estas vamos a empezar a quitar alguno de estos gráficos no quiero ver en este caso cuáles son todas las funciones ni las derivadas ni nada ni todo esto que tengo como texto lo vamos a ir eliminando y quiero sacar la función de costo promedio costo promedio era esta que teníamos a cara la función de costos la función f es esa la divido por la cantidad me da costo promedio tendríamos que restringir miren acá que uno podría estar tentado decir fíjate lo que ocurre decrecen los costos y se hacen casi cero y no dice seguro esto es una muy mala gráfica eso ya lo veíamos en clases pasadas esto necesito modificar acá las escalas y que se vea algo importante a no esto es un gráfico importante ahora entonces estoy viendo que los costos promedios disminuyen no sé me parece que hasta 120 a partir de allí comienzan a crecer pero lo puedo determinar con exactitud le pido acá un extremo le pido allí esta curva me dice que es el punto l lo busco al punto l no era el 120 como lo estaba viendo del gráfico en realidad de 117 con 90 toneladas entonces los costos promedios disminuyen hasta 117 con 90 que era el costo promedio cuánto me cuesta producir algo por unidad y a partir de allí los costos promedios comienzan a aumentar a ver vamos a ver en la en la tabla en la tabla de valores vamos a colocar acá vamos a mirar acá y voy a voy a mirar vamos a eliminar algunas cosas vamos a colapsar el costo marginal y voy a sacar acá costo promedio no tiene sentido calcular el costo promedio en cero acá tendríamos que decir una alerta ya se los voy a contar de nuevo me dice porque no no me puedo poner en piloto automático la función de costo promedio es p para mí en para mi caso no puedo generalizar lo que siempre va a ser p miran acá p es f de x que era la de costos dividido x no tiene sentido hacer el costo promedio de cero porque eso quiere decir que no lo estoy pensando al ejercicio para qué quiero sacar cuánto me cuesta en promedio cada tonelada si no hice nada o sea sería absurdo yo no hago no hice nada y quiero saber cuánto en promedio me salió no haber hecho nada no tengo cuando me salió en promedio en última mitad tendré los costos fijos que son 120 mil gasté 120 mil pero eso no es el costo promedio no es en promedio por no hacer nada me salió cero no en promedio significa es que hice algo así que debería ser desde otros valores habíamos dicho que hasta 117 disminuían y ahí comenzaban a crecer bueno la costo promedio para mí es p así que será p de tico acá la casilla para no estar tiltando todos que es 4 mil 22 que si hago 30 toneladas en promedio cada una de ellos me sale 4 mil 22 tengo otra forma de sacarlo si los 120 mil 660 si yo lo divido por 30 casualmente me va a dar 4 mil 22 lo extendemos y sacamos la cuenta acá que fue lo que ocurrió miramos acá venían disminuyendo hasta el 117 tenemos 60 90 mira bien disminuyendo 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 acá en 100 me sale 1530 en el 120 que está en 1490 y a partir del 117 que lo sacamos de la gráfica no de la tabla que veíamos en ese caso estábamos viendo en nuestro caso que aumentaban los costos promedios volvemos al gráfico ya a partir de acá acá aumenta en promedio cuánto me cuesta por ejemplo uno dice mira si yo llego a hacer 260 toneladas en promedio lo miro acá me sale unos 3000 dólares la tonelada mientras que si yo hacía 117 con 90 en promedio 1490 si lo redondeo me está saliendo cada una de las toneladas de esta función que teníamos toda la interpretación esta gráfica entonces uno dice que feita que me quedó esta gráfica acá muy aplastadita la tendríamos que haber mejorado la gráfica está bien a lo mejor porque quise expresar acá el mil bueno pero esta gráfica es mejorable por eso uno habría que colocarlo porque si no me queda así mucho espacio que lo único que hicimos es llenarla acá con la fórmula nada más pero se lee poco de allí en esa en esa estructura no pierdo de vista que esto era toda la defunción de costo promedio pero lo que nos pedían no era costo promedio era costo promedio marginal el costo promedio marginal que sería la tasa de crecimiento que tienen el costo promedio cómo lo podemos hacer lo podemos hacer por por reglas por por fórmulas bien tengo esta estructura camino al éxito 1 una estrategia lo puedo ver a esto que está acá lo podría distribuir de qué sería distribuir y como esto está dividido todo por q lo distribuyo cuando distribuyo con el primero en lugar de q al q me queda q al cuadrado cuando distribuyo acá por q al cuadrado dividido q me queda q 10 q sobre q me queda 10 y me quedaría 120 mil sobre q uno puede decir ay no qué difícil ustedes evalúen ahora entre las dos estrategias porque el precio de hacer esto hace que sea más rápida la regla en cambio de la otra manera debo trabajar algebraicamente sea lo que gano en uno lo pierdo en otro así que no sé no se cierre en decir no 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 quiero distribuir no quiero hacer estos pasos matemáticos acá distribuimos para qué esta distribución para que me quede fácil aplicar alguna regla quiero aplicar la regla de la potencia que era fácil al mismo tiempo 120.000 dividido q es lo mismo que 120.000 por q a la menos uno y si yo miro acá es fácil encontrar por reglas de derivación porque uso derivada de una potencia que no era nada más que el coeficiente principal lo multiplico por el exponente disminuyo un grado al exponente entonces si busco si uso sólo esta regla es decir mira si yo tengo una un coeficiente multiplicado por una potencia es el coeficiente por el exponente le bajo un grado acá es fácil mira 0.04 por 2 me va a quedar el 0.08 por q menos 0.8 q menos 0.8 10 es una constante es 0 120.000 lo tendré que multiplicar por menos 1 me va me va a quedar menos 120.000 q a la menos 2 entonces es rápido si lo saco como regla el 0 se lo elimino me queda esa estructura lo puedo verificar con el software si me da exactamente así si no me equivoqué uno dice no no quiero distribuir bueno otra estrategia si no lo quieres distribuir quiere decir que estás viendo que tenés una división sí porque tengo todo un numerador que una polinómica lado 3 dividido una línea que es q podría haber sido cualquier otra cosa tendré que buscar cuál es una regla para la división y la regla de la división no es derive el numerador derive el denominador no casualmente la regla de un cociente me dice esto mira si vos tenés una división u sobre b o la función que vos quieras la derivada va a ser esto deriva primero el numerador luego lo multiplicas por el denominador sin derivar luego le restas lo que tenés en el numerador y lo multiplicas por la derivada de lo que tenés en el denominador y todo eso lo dividís por el denominador elevado al cuadrado no dice claro tengo que hacer muchas más cosas a lo mejor me convenía haber hecho lo que hice antes la estrategia 1 si hacemos esto va a quedar esta estructura no vamos a entrar tanto detalle acá sería la derivada del numerador todo lo que está acá en realidad son los costos marginales es eso por el denominador era q menos todo lo del numerador sigo la regla el u es el numerador todo el numerador es todo lo que está acá en azul multiplicada por la derivada del denominador era q el denominador cuál es la tasa de crecimiento de q es una lineal es uno por uno todo sobre el denominador elevado al cuadrado pero acá no puede quedar así como respuesta acá tendré que aplicar distributivas sintetizar un poco esto acá aplicamos la distributiva todo con respecto a q aparece la expresión que está en verde acá tenemos un signo menos quitamos los paréntesis me queda me queda esa estructura ahora juntamos los x al cubo por lado los x al cuadrado por el otro me queda esa estructura si yo llego a distribuirlo para ver si me quedó igual que la estrategia 1 y si cuando lo distribuyo me quedó igual que la estrategia 1 y en la forma que uno tiene para validarlo si lo hago con geogebra si le pido aparece una cosa así no me aparece tan directo pero acá es precaución esto es verificar así que cuando les decimos encuentre por reglas no es cargarlo en el geogebra porque a veces uno dice yo lo hice no geogebra es para verificar y cómo verifico después y bueno tendré que graficar la que me graficó geogebra que es esta la que yo encontré por regla y ver si se me quedaron solapadas eso es lo que estaría pensando allí nos quedaría por interpretar algunos números en geogebra yo no me voy a pasar a geogebra lo que voy a hacer me voy a pasar acá en una tabla que yo completé esto que se lo pinté acá en celeste si hubiesen hecho cargado los datos tiraban estos valores esto no debe ir no tiene sentido calcular el costo promedio habíamos dicho tampoco tiene sentido el costo promedio marginal esto es calcular que estaría significando dándole sentido ahora algunas cosas vamos a tomar por ejemplo en el margen de 130 y después tomamos algún otro que leo la última fila 130 toneladas es es lo que venimos produciendo el margen de producción me saldrían 195 mil 660 dólares la producción que es esto 1830 me dice que en el margen de una producción de 130 toneladas producir una tonelada más hace que los costos totales se incrementen aproximadamente en 1830 en realidad se van a incrementar un poco más de 1830 siempre pasa eso no porque me doy cuenta esto porque me estaría dando cuenta en los dibujos de que cuando yo trazaba las rectas tangentes la curva de costos siempre quedaba por debajo de las rectas tangentes porque además la curva de costos en nuestro caso está curvada hacia arriba hacia las y positivas entonces todas las rectas tangentes que son su mejor aproximación quedan por debajo así que los costos marginales subestiman los valores que sería subestima me da un valor menor al que realmente van a tener los costos que leo con el costo promedio me dice bueno si vas a producir 130 toneladas cada tonelada tiene un costo de 1505 con 08 en promedio que leo ahora con el costo promedio marginal me dice si estoy en un margen de 130 y produzco una tonelada más el costo promedio que era esto 1505 con 08 se va a incrementar no va a disminuir se va a incrementar aproximadamente en 2 dólares con 50 tomemos ahora uno negativo 90 y después nos volvemos a la gráfica margen de producción de 90 cuánto me cuesta cada tonelada para producirla 1595 con 33 es lo que me cuesta en promedio lo que me estaría diciendo que si produzco una tonelada más el costo promedio disminuye aproximadamente 8 dólares con 41 o sea que si me paso a hacer 91 toneladas en promedio me sale más barato que 1595 no los costos totales los costos totales van a ser cada vez más alto sino el promedio cuando yo tome los costos totales lo divido por 91 me va a quedar un número que es más chico que 1595 cuánto más chico aproximadamente 8 dólares con 41 eso ustedes cuando empiecen con los ejercicios es importante que ustedes se detengan a ese análisis fino a mirar con los numeritos más que colocar así mecánicamente una respuesta que le llaman mecánicamente una respuesta los costos promedios son tal cosa los costos promedios son tal otras les dejamos descansar que pasen una buena noche coman rico disfruten de los afectos de la familia bendiciones para cada uno de ustedes gracias buenas noches